Sí, así es, y más en estos meses que uno está saturado, además empiezan a otorgarles las licencias en los trabajos y la gente empieza a consultar para ir programando un poco el verano, a ver a dónde puede viajar y a dónde puede disfrutar de sus vacaciones. Bueno, los destinos nacionales, obviamente, cuando uno tiene que hacer el cambio dólar, euro y dice no puedo salir del país o en reales para la cuestión de Brasil, se empiezan a mirar mucho los destinos nacionales. Sí, y la verdad que hay muchas ofertas, hay destinos para todos los gustos y para todos los bolsillos y para que la gente se pueda ir acomodando y pueda pasar sus vacaciones y disfrutarlas. Por ejemplo, Villa Carlos Paz, nosotros estamos teniendo un operador que pasa por el cruce de San Carlos, con lo cual la gente no tiene que viajar hasta Santa Fe, son programitas de 5 noches con media pensión, con desayuno y cena sin bebidas, y en enero estamos hablando de alrededor de 9.400 pesos y en febrero de 9.300 pesos. Va variando, obviamente, de acuerdo a la hotelería, pero arrancan más o menos en esos precios. Para el que le gusta la playa, la opción de Mar de Plata, que siempre es válida porque tiene mucha vida nocturna, 7 noches con desayuno, en enero estamos hablando de, en un hotel dos estrellas, 12.800 pesos y en febrero en 12.500 pesos. Los hoteles tres estrellas rondan en un promedio de 14.500 pesos. Villa Gesell, que también es otra opción, muy familiar y para la juventud también, es un destino muy pedido por ellos porque tiene mucha movida nocturna, 7 noches con desayuno, en enero está en 14.700 pesos y en febrero alrededor de 14.300 pesos. San Rafael, para el que le gusta ya más la montaña, que busca otro tipo de destinos, hay salidas por cuatro noches con media pensión, en este caso, hasta el momento hay un solo operador que lo ha alargado saliendo el 18 de enero y el 8 de febrero en 10.735 pesos, son cuatro noches con media pensión. Para el que le gusta Mendoza, ya están también los programas a Mendoza con cuatro noches y lo que es Vendimia con repetición, así que al que le gusta también disfrutar de esa fiesta, ya están los precios. De Mendoza estamos hablando en enero y febrero en 10.100 pesos, cuatro noches con desayuno. Está la opción de Merlo, para el que busca algo más tranquilito para descansar, cuatro noches en enero con pensión completa en 10.435 pesos, y febrero y marzo, tres noches con pensión completa en 8.700 pesos. Bien. Y las formas de pago, porque imagino que la gente cuando ve toda esta oferta dice, bueno, lugares para ir, evidentemente hay, dependiendo de los gustos y demás. ¿Cómo es la cuestión del pago? Fundamentalmente por los precios que se congelan si uno hace la seña y ya comienza a pagar. Sí, la seña siempre es de un 30% y después el saldo tiene que estar pago 10 días antes de la salida. Y después, bueno, de acuerdo a las tarjetas de crédito que cada uno tiene, vamos viendo promociones. Para todos los viajes nacionales aplican el ahora 12 y el ahora 18, con lo cual las cuotas se hacen más llevaderas, sobre todo cuando es un grupo familiar, que son varios los que viajan. Así que eso lo vamos manejando y lo vamos charlando de acuerdo a cómo se puede financiar cada pasajero. Claro. La gente obviamente después dice, bueno, voy a hacer un plan de cuotas, llega para después, el año próximo se le termina, digamos, y puede volver a comprar un viaje y no se queda, digamos, sin vacaciones. Tal cual, es así. La gente lo va manejando y lo va aprovechando. Está el que fue ahorrando también y que llega a este momento y tiene el dinero y lo destina para viajar. Y la verdad que la gente sigue viajando porque después de trabajar todo un año, bueno, el descanso es merecido. Claro. Vale, la gente elige mayormente la cuestión más resuelta, es decir, tener el traslado o pensión completa o con el desayuno. ¿O hay todavía quienes eligen solamente comprar la hotelería, digamos, y van al destino por sus propios medios? Hay de todo, pero la gente trata de buscar generalmente el paquete ya armado porque ya se va con todo pago, todo solucionado. Por ahí no tiene que estar exponiendo el auto en la ruta, ni estar manejando. O sea, se va realmente a descansar. Sobre todo por ahí cuando son destinos largos. Por ejemplo, Patagonia tiene una oferta muy amplia que se puede hacer todo en bus, ir en avión y volver en colectivo, o ir en colectivo y volver en avión o todo en avión. Hay programas que incluyen todo Patagonia y otros que van solamente al Calafate, está Bariloche como opción, las grutas para el que busca otro tipo de playa, Puerto Madryn. Entonces ya son, hablamos de distancias mucho más largas y por ahí la gente prefiere realmente subirse a un colectivo o a un avión y descansar. Y descansar. Otra de las opciones que también son las más consultadas es Brasil, porque los argentinos tenemos como una debilidad de cuando llega el verano decir alguna playa de Brasil también. Hoy hay también una oferta muy variada, pero Brasil es precio dólar, por más que después allí se maneja con reales. Sí, en realidad la cotización está armada en dólares, pero uno lo puede pagar en pesos a la cotización del dólar del día. Bueno, Brasil siempre es el más solicitado, los argentinos es cierto, estamos enamorados de las playas de Brasil. Tenemos un Camboriú que sale desde San Carlos con 7 noches con media pensión, que en enero está en 507 dólares y en febrero en 459 dólares. Y después todo lo que es Florianópolis, Cachoeiras, Torres, Laguna, Bombas, Bombiñas y todas estas playas. Pero si bien la cotización está armada en dólares, la gente lo puede pagar en pesos. Y también está la opción de pasar una tarjeta, con lo cual uno lo pesifica y ya se olvida si el dólar aumenta. Claro, le quedan las cuotas fijas en pesos y ya, digamos, se desligó del movimiento del dólar. Así es, tal cual. Bien. ¿Algunos lugares más al norte también son más pedidos? Que los lugares estos que son más familiares o más al sur de Brasil. Sí, lo que pasa es que todo lo que es nordeste de Brasil es todo en aéreos. Es todo en aéreos. Pero también está muy solicitado, el nordeste de Brasil es muy lindo, y al igual que Caribe. Por ahí la gente que económicamente lo puede afrontar, trata de irse a estos lugares que realmente son playas soñadas. Y bueno, también está la gente, por ahí para el que no quiere moverse en colectivo, hoy desde Rosario hay muchas opciones dentro del país en aéreos. Cataratas, Bariloche, el noroeste argentino. Así que bueno, para el que por ahí no quiere destinar mucho tiempo en colectivo, por el viaje lo puede hacer en avión y ahí se van acortando a las distancias. Vale, ¿de dónde puede venir la gente? Aquí la agencia, digamos, ¿qué horarios tiene para ya ir cerrando destinos? Que es cuando uno tiene las vacaciones ya armadas, es como que dice, bueno, al fin hice, digamos, después de todo un año de trabajo, lo más lindo es venir y cerrar las vacaciones. Sí, uno ya se empieza a relajar. De lunes a viernes nos encuentran de 9 a 12 y de 16 a 20, y los sábados de 9 a 12 en San Martín, 1563. ¡Gracias!